Bueno, ya estamos aquí con la diputada Mayra Enríquez Vanderkam, un gusto tenerla siempre aquí para platicar porque el punto de vista de Mayra siempre es atinado y fino sobre las cosas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, con gusto estar aquí ya después de haber concluido el periodo de sesiones. Ya te extrañamos. Me da gusto estar aquí. Estar aquí en Zona Franca, donde antes, bueno, antes de ser diputada, pues Mayra tenía una presencia más constante aquí como analista y como participante en mesas de debate. Mayra, ¿qué va a pasar con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción? Hay serias preocupaciones de que esto está sometido a una negociación entre los partidos, como han venido siendo las cosas en este país en los últimos años. Mira, yo creo que el tema de que sea una preocupación seria, si lo comparto totalmente, creo que no solamente para los partidos políticos, sino para la ciudadanía, debe ser un tema que nos preocupe el manejo que se le está dando. Pero también tengo que decir que desafortunadamente no es un tema ni siquiera de negociación o consenso entre los grupos parlamentarios. Lo desafortunado es que nada más hay una obstaculización a que el Sistema Nacional Anticorrupción salga y salga con herramientas verdaderamente eficientes para combatir la corrupción y la impunidad. Y lo que hemos visto única y exclusivamente son argumentos, dilataciones, algunas actuaciones que hacen suponer que el PRI y el Verde están haciendo la apuesta a tener un sistema debilitado o a no tenerlo. Entonces, yo creo que ni siquiera se trata de un tema de consenso, sino de obstáculo. Pero no he visto a nadie diciendo o recordándole a Peña Nieto que eso estuvo en sus propuestas de campaña y estuvo también en el Pacto por México, del que hoy ya nadie se acuerda, ¿no? De hecho, yo creo que lo hemos recordado mucho a nivel federal, lo hemos trabajado mucho. Fue un esquema incluso de participación innovador en el Senado con un parlamento abierto, donde participó la sociedad organizada, los grupos parlamentarios se sentaron, discutieron, debatieron y después de que se había hecho un enorme proceso y un trabajo legislativo, creo yo, muy serio, de repente en un momento desapareció todo eso y nos llega la sorpresa de que el PRI presenta una alternativa distinta, totalmente sesgada, débil y que no tiene herramientas realmente para combatir la corrupción. Se deja a un lado todo el trabajo que se había hecho, todo ese proceso legislativo serio y ahora hasta incluso se nos señala que no hay prisa y que no importa que no cumplamos con el mandato constitucional para la aprobación del sistema. Yo lo que veo es una intención también de apurarlo hasta muy cerca del 28 de mayo para intentar sacar algo que no tenga debate y que no sea transparente a la opinión pública. Bueno, el PAN se ha estado oponiendo, pero ya vemos algunos diputados del PAN dispuestos a ceder. Bueno, yo creo que aquí el tema es un asunto de grupo parlamentario y hay una definición muy clara. Yo también en este sentido, así como mencionabas, de que es parte de los compromisos y de la plataforma de gobierno de Peña Nieto, también forma parte de la Plataforma Legislativa de Acción Nacional y fue uno de los asuntos que estuvimos nosotros llevando y pidiendo a los ciudadanos que nos apoyaran porque nosotros íbamos a impulsar este proyecto y me parece que tenemos que cumplir y que no hay opción a que haya alguna duda o alguien que diga yo en esto no voy. A mí me parece también que ahorita es la oportunidad para que los ciudadanos ahora sí exijan diputado por diputado, diputada por diputada, que fijen la posición y que nos digan cómo van a estar trabajando en este tema, cómo lo van a votar, a qué se van a oponer y qué van a impulsar. Yo creo que ya en este momento no se vale decir en una carta que algunos ni siquiera sabemos quiénes firmaron o en algunas declaraciones que dan solamente algunos editorialistas decir no vamos, pero no dar la cara a la ciudadanía y yo creo que eso ya no se vale y Acción Nacional sí está definido a ir adelante con la propuesta ciudadana y seguir impulsando. Yo creo que el PRD también y con Morena, yo creo que sí ha habido un acercamiento importante entre los grupos parlamentarios. Es un tema que la ciudadana ha exigido, o sea, también hay que decirlo con claridad. Ya no es un tema que esté en manos de los partidos, lo tomó la ciudadanía ante la lentitud con que se estaba trabajando en otros ámbitos. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, el PRI y el Verde simple y sencillamente se ausentaban de la comisión, nos quedábamos en coro y no podíamos debatir. Entonces, la ciudadanía se vio obligada a hacer un impulso y presentar una iniciativa, 600 mil firmas. Bueno, yo creo que esta es una validación suficiente, una legitimación suficiente y sin embargo vemos que hay quienes ahora están buscando pretextos para no discutirlo. Yo creo que si hay alguien que no cree en el 3 de 3, que no cree en las responsabilidades administrativas, que no cree que deba haber nuevos delitos en materia de corrupción, que no cree que los particulares también son partícipes de la corrupción y deben ser sancionados, debería decirlo, debería decirlo abiertamente y decirle a la ciudadanía por qué no está de acuerdo y someterse al escrutinio público. Y no ha habido eso y creo que es el momento en que tenemos que regresar a ese escenario ciudadano. Yo lo desafortunado que tengo que decir el día de hoy es que la mayoría del PRI-Verde tienen el control en este momento del proceso legislativo y que si está en sus manos, el Sistema Nacional Anticorrupción va a ser una simulación. Por eso es importante que la ciudadanía vuelva a estar al frente de este debate. Yo creo que PRI-Verde saquen con sus solos votos un Sistema Nacional Anticorrupción con la oposición de todas las demás fuerzas políticas. Yo creo que tienen otros aliados coyunturales, otros partidos satélites, algunos que ocupan, por ejemplo, un registro. Pero si no va el PAN, no va el PRD y no va Morena, ¿ese sistema no va a funcionar? Yo creo que esa es precisamente la definición que ha tenido Morena, el PRD y el PAN, decir que nosotros seguimos en la línea en la que habíamos hablado con la ciudadanía, la que habíamos estado trabajando en las mesas, la que se había discutido públicamente y que nosotros nos vamos a mantener en ello. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional sí ha sido muy enérgico en decir, el propio presidente Anaya, que nosotros vamos por el sistema nacional tal y como se diseñó y se concibió. Y no hay ninguna fractura en este sentido. Ahora esperemos, simple y sencillamente, que la resolución que del PRI y el Verde sea desechar el tema o imponer una mayoría con el costo que esto signifique, pero sabiendo que a largo plazo les conviene. ¿Estos últimos días de mayo van a ser decisivos? Yo la verdad creo que el PRI ha definido que es más importante tener el control electoral y de campañas que sacar delante el sistema nacional anticorrupción. Yo no veo que haya un interés real del PRI o del Verde de impulsar las reformas del sistema nacional anticorrupción y que lo que están haciendo es simple y sencillamente orillarnos si hay condiciones para imponerse y darnos un albazo y sorprendernos a todos los mexicanos y las mexicanas, no solamente a los diputados, lo van a hacer. Pero que si no hay esas condiciones, ellos preferirían esperar después de las elecciones para que no asumir ningún tipo de costo electoral. Y mientras tanto, tener a sus operadores políticos siguiendo y cometiendo actos de corrupción, sabiendo que finalmente no hay una legislación que los vaya a sancionar en algún momento. Bueno, ¿te parece que pasemos a temas locales? Claro, adelante. Porque hay varios asuntos que ahí me gustaría conocer. Bueno, ya como diputados, los que integran en la bancada panista en León, diputados federales, se han pronunciado sobre varios temas aquí, ¿no? Así es. El tema de la basura, que le piden al alcalde que aproveche las decisiones jurídicas que algunos tribunales ya han dado a conocer para replantear este enredo financiero en el que lo dejó la anterior administración, ese compromiso con la concesión de la basura. Pero también el tema de la seguridad, ya le pido al alcalde un poco más de acción, ¿no? ¿Cómo estás viendo en general, León? Hoy se conoció en esta semana una encuesta también que habla de que... Bueno, básicamente yo te la resumiría en lo siguiente. La gente todavía espera mucho de Héctor López Santillana cree en él, le tienen confianza, pero no ven que su administración lo esté respaldando. Bueno, yo creo que sí hay razones suficientes para creer que vamos a tener los resultados que se han esperado. Lo que también creo que hay que señalar es que las condiciones en que se recibe la administración municipal fueron peores de las que habíamos imaginado todos y toda la ciudadana. Pero no es responsable. Creo que cada día salen nuevos temas y finalmente a mí me parece que una apuesta fundamental para que estemos tranquilos todos los leoneses y las leonesas es que comience a trabajarse ya el tema de las responsabilidades, no solamente las administrativas, sino también las penales y las patrimoniales. Y uno de los temas fundamentales tiene que ver, por ejemplo, con el recolector y la concesión de la recolección de la basura. Hay una posibilidad de que haya una modificación en una decisión lesiva para la ciudad. Creo que las tienen que aprovechar, pero creo que no basta con eso. Yo sí insisto en que había un jurídico, un área jurídica, un secretario del ayuntamiento que estaba obligado a estar cuidando los intereses del municipio y no lo hizo y generó un contrato lesivo que maniató a la ciudad por muchos meses. Hay también un presupuesto, había un presupuesto asignado para llevar a cabo estas tareas que fue sobrepasado y entonces hay una responsabilidad del tesorero de haber permitido que se entregara esta concesión sabiendo que excedía los recursos que se tenían destinados originalmente. Y por supuesto que hay una responsabilidad de la expresidenta municipal por haber llevado y concluido este trabajo sabiendo que había vacíos y había omisiones y que no se justificaba el cambio del servicio y menos a los costos en que se está haciendo. Entonces, por un lado la parte jurídica de la revocación es muy importante, pero creo que también estaremos más tranquilos todos sabiendo que si hubo responsables del daño patrimonial van a ser sancionados, van a regresar el dinero que se haya pagado en exceso y además van a tener los procesos penales abiertos porque finalmente como lo dijimos desde un inicio este proceso de asignación de este contrato desde un inicio olía a corrupción, era oscuro, era opaco y ahora vemos las consecuencias de la falta de transparencia. Pero no vemos a la administración de Héctor López Santillana denunciándolo claramente. Yo creo que finalmente está... ¿Puede propiciarse impunidad? Yo espero que eso no suceda y yo lo que quiero confiar es que finalmente los procesos se están llevando a cabo. La información que tenemos es que están esperando las resoluciones, las notificaciones formales que si bien ya en algunos medios han sido dadas a conocer, formalmente no han llegado y por eso no han actuado. Y por otro lado hay un trabajo de la Contraloría que también habrá que decirlo, debe haber iniciado desde la administración pasada. Es un proceso largo, implica la posibilidad de presentar pruebas, plazos, desahogo. Si eso se hubiera hecho con mayor oportunidad, creo que ahorita podremos tener un resultado. Pero bueno, más vale empezar tarde que no empezar a hacerlo nunca y bueno, habrá que tener la paciencia en este sentido. Pero sí me parece que lo peor que nos pudiera pasar es que conociendo hechos irregulares, estos queden impunes. Yo en eso sí coincido totalmente. Y te menciono otro caso, lo mismo. Luego voy a regresar al tema de la seguridad que no tocamos. El Congreso del Estado, el nuevo edificio del Congreso. 700, casi 800 millones de pesos va a acabar este año en eso, cuando debe haber costado 200 o 250 millones. Y ahora sabemos por una filtración de una auditoría que hay empresas fantasmas como con Bárbara Botella y nada más que acá las administraciones han sido de tu partido, las que han tenido el Congreso o juntas de gobierno en la que es mayoría del PAN. Pero parece que nadie quiere hacer nada tampoco. Entonces la impunidad está en todas partes. ¿Qué lecciones le estamos mandando a los ciudadanos en ese sentido? Yo en este caso del Congreso tendría que empezar por hacer un poquito de memoria. A mí me parecía desde un inicio que el tema de tener un nuevo edificio era excesivo. Estamos hablando de un Congreso de 36 diputados y bueno, habiendo tantas necesidades prioridades para el Estado, desde un inicio cuando yo era diputada local siempre manifesté que me parecía que era innecesario hacer una construcción. Entonces puede que mi opinión desde ese punto de vista ya vaya ciertamente parcial. En segunda instancia a mí me parece que justamente lo bueno de tener leyes es que tendrían que aplicar para todos y que si es necesario y si las investigaciones se desprenden que hay una posible irregularidad, yo creo que el punto es que se tiene que llevar a cabo el proceso en forma objetiva y tenemos que quitarle todas las connotaciones partidistas o de grupo o de intereses económicos a cualquier acción. esa es justamente la fortaleza del sistema nacional anticorrupción. Si seguimos viendo el combate a la corrupción como un poder para yo favorecerme y entorpecerle al otro el camino como se ha visto en los temas de partidos, transiciones de un gobierno a otro, creo que no va a servir de nada. Pero si tenemos leyes sólidas creo que podemos avanzar mucho. Pero lo más interesante es que ni siquiera ocuparíamos nuevas leyes. Con las leyes existentes hay posibilidades de hacer investigaciones imparciales, fincar responsabilidades, reparar el daño. No ocupamos más que se aplique la ley y eso efectivamente es una cuestión de decisión pero también aquí hay que hacer una connotación. Ya no está en manos solamente de un político o de dos. Si hay un elemento con ese elemento la Procuraduría esté obligada a hacer la investigación independientemente de que haya venido de un órgano de fiscalización o de un ciudadano. Entonces creo que hay mayores herramientas para combatir la impunidad y yo esperaría que si el propio Acción Nacional quede ejemplo y en un ejercicio de transparencia sea el primero que ponga en la mesa el que está dispuesto a que se investigue y se sancione si es que hubiera responsabilidades y también si no las hubiera que se aclare pero que finalmente haya transparencia en las decisiones que se tomen en este sentido. ¿Cómo planea sus cosas el gobierno si algo que iba a costar dos termina costando siete? Yo tampoco entiendo mucho eso porque aparte te ponen muchas reglas para la adjudicación de una obra y luego resulta que todas esas reglas que pusiste solo sirven a veces para descalificar a ciertas empresas sobre todo las constructoras más pequeñas pero al final terminas pagando sobrepagos que nunca se explican y de tomos no pasa nada porque nunca nadie repone ese pago en exceso. Creo que justamente es donde tenemos que encontrar la coyuntura. la desconfianza ciudadana que nos tiene sumidos en la falta de participación y en la gente que no colabora con los programas de prevención se origina en que la impunidad comienza en las decisiones públicas. Sí, yo creo que es un tema y yo insisto que el tema de la impunidad es el mayor mal del país porque finalmente hasta en el asunto de seguridad ¿por qué va a ser malo que yo robe la cartera o entre y robe la casa de alguien si hay políticos que se roban 10 millones 100 millones 200 y no les pasa nada? Entonces permea la idea de que en este país tomarlo ajeno está bien actuar en forma indebida mientras nadie te sancione es correcto y finalmente no hay un sistema de impartición de justicia confiable. Y me meto a la política porque a otros les ha ido bien y yo quiero que me vaya bien y no pasa nada. Exacto. Es un muy mal ejemplo un incentivo perverso. Oye, en el tema de seguridad hay una cuestión preocupante y yo creo que tú entiendes muy bien esto. Dijimos que el proyecto Escud iba a ser una solución no lo ha sido y yo veo que preocupantemente varios políticos le están echando la culpa a las leyes al nuevo sistema penal acusatorio diciendo es que no está funcionando estos códigos garantistas no están haciendo la solución vamos a meterles mano cuando todavía ni siquiera acaba de aterrizar el sistema a nivel nacional ni siquiera a nivel estatal vamos a lo mejor algo hay de cierto pero el análisis no me parece muy objetivo ni muy correcto y en cambio si la búsqueda de responsables para eludir la propia responsabilidad. Mira, yo creo que en este sentido ya seguir echando la culpa al marco normativo está un poco fuera de lugar hay una ministerial penal que se acaba de aprobar que incluye reformas a siete ordenamientos directos cuatro indirectos once ordenamientos total que fueron reformados para generar todo el sistema integral del sistema penal acusatorio pero el problema es que no sirve esto de nada si finalmente quienes tienen que hacer la tarea y tienen que llevar a cabo la operación y la implementación de las reformas o de la norma no lo hacen y tenemos omisiones tanto en el Poder Judicial y yo quiero señalar destacadamente el tema de la Procuraduría General de la República con investigaciones sesgadas con falta de interés en muchos temas verdades históricas que luego les son de mentira tortura como método de investigación entonces cuando te dice alguien es que no debe haber métodos garantistas perdón pero si tu procuraduría utiliza la tortura como método de investigación no es nuestra obligación proteger al ciudadano eso es como primera instancia pero por otro lado también tenemos una serie de no puedo decirlo si falta de coordinación o simplemente que se diluyan las responsabilidades de que le corresponde a cada quien se habla de un mando único cuando resulta que no podemos poner ni que hagan la tarea que les es propia a cada una de las dependencias y ya queremos aglutinarle atribuciones excesivas a otros entonces creo que el tema de fondo se llama sistema integral de seguridad pública y de impartición de justicia no se ha dado no se quiere discutir todo el mundo lo único que quiere es tener el control del poder para tomar determinadas decisiones sin asumir ninguna responsabilidad a mí me llamó mucho la atención lamentables hechos en León por supuesto pero ¿dónde estaba la procuraduría? ¿dónde está la procuraduría para explicarnos por qué los ciudadanos de León estamos en riesgo porque ellos han liberado personas que tenían armas que sabían que constituían un peligro para la ciudad y sin embargo no dan la cara y no responden y así pretenden llevarse los mandos de la ciudad a otro lugar creo que el tema de fondo es grave y creo que aquí sí también se requiere que los gobiernos tanto municipal como estatal sean muy enérgicos en la distribución de las competencias y en señalar dónde están las omisiones si alguien se equivocó si alguien no hizo algo bien que se diga exactamente en dónde si es falla legislativa eso es lo más sencillo de corregir lo que es grave es que sigamos nosotros haciendo o viendo detenciones y a los tres días salen libres y vuelven a robar vuelven a delinquir vuelven a vender droga vuelven a secuestrar entonces creo que eso es lo que ya la ciudadanía también está cansada y de ahí que hemos llegado a los temas incluso hasta delinchamientos donde la ciudadanía ya está viendo como una opción hacer justicia por su propia mano y si esto no es pérdida de gobernabilidad entonces rompimiento del estado de derecho entonces creo que el tema es mucho más de fondo no se va a resolver en el municipio no se va a resolver en el estado pero si creo que hay una enorme responsabilidad del gobierno federal y del propio gobierno del estado de tratar cuando menos de hacer el llamado a que en Guanajuato esto pare y que cada quien cumpla lo que le corresponde cumplir ¿Pláticas con el gobernador Márquez? Sí ¿Hay coordinación entre los diputados federales y el gobierno del estado? Sí, yo creo que en ese sentido el propio gobernador también yo quiero destacarlo y siempre lo he dicho él tiene también una extraordinaria relación con el gobierno federal que le ha permitido pues tener los apoyos y el cobijo sin embargo hay algunos temas sobre todo los temas ásperos donde sí algunas dependencias sacan las manos como la procuraduría donde en algunas mesas sí se sientan pero a la hora de implementar y a la hora de que se determina una posible responsabilidad en el inicio de un proceso pues ya el personal no actúa debidamente pero creo que el gobernador le ha hecho bien la tarea y por supuesto que nosotros le hemos manifestado siempre el apoyo igual que al propio alcalde donde nosotros sabemos que la policía por sí misma no podrá contener delitos como la trata de personas como la delincuencia organizada como el narcotráfico como el robo de hidrocarburos pero porque eso le compete en otras instancias pero si nosotros podemos ser el apoyo para que haya más seguridad en León lo vamos a hacer ¿Cómo evalúas el gabinete de Héctor López Antillano? después de la encuesta bueno desafortunadamente no he estado muy al tanto en los temas municipales precisamente por el gran debate en el sistema nacional anticorrupción pero yo creo que si la encuesta que fue la que yo leí ha señalado que la ciudadanía sigue confiando y está esperando existen muchas posibilidades de que los resultados se den a corto plazo y yo no he visto tampoco de parte del gabinete ningún escándalo ningún acto que nos haga pensar que se requiere hacer algún cambio o quitar algún funcionario es que no no lees los periódicos locales el tema de medio ambiente se está complicando el tema de la contaminación León tiene 100 días de 120 fuera de norma es el principio no hay regreso porque cada día hay más vehículos y menos árboles y parece que nadie se lo toma en serio pero lo platicaremos otro día si te parece me parece nada más tenemos que buscar elementos distintos no copiar modelos que sabemos que no funcionan como el de Fénix Estado de México no funciona simple y sencillamente entorpece la movilidad y el desarrollo de una ciudad y de tomo no hay resultados creo que tiene que León hacer tu propio planteamiento y también tiene que determinar cuáles son sus prioridades o los eventos la calidad del aire el desarrollo armónico eso es un tema que le corresponderá al ayuntamiento pero si de entrada yo comentaría como ciudadana que la implementación de un modelo copiado de Estado de México del DF que no funciona de entrada anticipa fracaso Muy bien Mayra muchísimas gracias Muchísimas gracias Un gusto estar aquí No te pierdas aquí nos vemos estos viernes o lunes para ver lo que está pasando aquí y en México Perfecto muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes la diputada federal Mayra Enríquez Van der Kamp Regreso en un momento